Vente con tu transparencia. No es que sea transparente, es que es verde. Tremendo oso vivió Arad de la Torre en el programa Hoy, cuando creyó que su micrófono estaba apagado y resulta que todos escucharon cuando dijo que María Fernanda Quirós no le caía bien. Resulta que este momento ocurrió cuando los conductores estaban al aire junto a la invitada del día, la ex participante de la Casa de los Famosos México, Perca Quirós. Arad no estaba a cuadro junto a ellos, pero su micrófono se quedó prendido y se pudo escuchar que dijo Aunque desde antes ya lo habíamos visto con un lenguaje corporal donde indicaba que Perca no era su favorita. Por ejemplo, en el sketch de la cama pudimos observar que mientras la influencer andaba participando, Arad simplemente la ignoraba y miraba hacia cualquier lado menos a ella. Ah, o sea, le entramos al lenguaje sucio. Sí, el lodo embarrado. No se puede decir, hombre, sí se atona. ¿Qué te prende? ¿Qué te prende? En otra toma también pudimos notar cómo Arad no deseaba compartir el mismo espacio con Ferca, haciendo todo lo posible para no cruzarse con ella en el detrás de cámara. Vente con tu transparencia. No es que sea transparente, es que es verde. Aunque Arad no fue el único que estaba incómodo durante el show, pues a Ferca también la vimos esquivarlo en todo momento. ¿Dónde está el escaloncita? ¿El equipo de la escalona? ¡Venga, Carlos! Ambas figuras siempre estaban en los extremos y a pesar que cruzaban miradas, eran solo segundos porque inmediatamente podíamos verlos platicando con otros conductores. ¡Están desnudas! ¡Listos! ¡Corre tiempo! Lo cierto es que se desconoce si Ferca estaba enterada de la grosería que le hizo Arad, pues el comentario del conductor evidentemente estaba haciéndolo fuera de cámaras para que ella no se diera cuenta. Es más, hasta el momento ninguno de los dos ha dicho algo al respecto al momento que pasó desapercibido. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo captan a mujer rechazando el beso de Yaritza, la vocalista de Yaritza y su esencia. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!